La Red de Mujeres contra la Violencia ha dado a conocer algunas medidas de seguridad a tomar para aquellas mujeres que estén sufriendo violencia, afirma Evelyn Flores de dicha red. Estas medidas de seguridad tienen que ser especialmente el contar con algunas aliadas y aliados para que en algún momento que esté viviendo algún hecho de violencia, ella pueda avisarle y pueda de alguna manera evitar sufrir un episodio mucho más fuerte de violencia o incluso la posibilidad de evitar el femicidio. Está claro que ahorita muchas familias también están viviendo una serie de dificultades debido a la pandemia, la crisis económica por el desempleo, por la falta de políticas públicas para poder garantizar una entrada económica para el sustento diario de todos los integrantes de la familia. Y eso hace que se disparen las partes de las tristezas, las angustias, las incertidumbres, la parte de también tener nerviosismo, verdad, ante todo lo que no tenemos control. Y esto efectivamente puede significar que necesitemos también tener algún diálogo con nuestros vecinos y vecinas, con la gente de nuestra comunidad para ver cómo podemos de alguna manera compartir lo poco que tenemos en nuestras comunidades. Flores agrega que hay que organizarse tanto en comunidades así como en barrios. A esta solidaridad entre los barrios, entre las comunidades, porque para la sobrevivencia, pues ni modo, tenemos que organizarlo de alguna manera, puesto que en Nicaragua no tenemos un estado, no tenemos ninguna expresión de ninguno de los poderes del estado, están actuando para asistir a la población. Y sobre todo, pues decirles que en Nicaragua actualmente, como al 22 de junio, llevamos 74 femicidios, de esos 34 fueron muertes violentas de mujeres a manos de hombres machistas y femicidas, y que 40 son de femicidios frustrados y que estos han quedado en impunidad porque no tenemos un estado que garantice el derecho a la vida y a la salud para las mujeres, las niñas y la población en general. Noticias 12, Darlene Tellez